En esta ocasión queremos consolidar todo lo que hicimos hoy con los estudiantes de Ingeniería Agropecuaria en la exposición final de este evento, este evento que tenemos acá bueno aquí tenemos, aquí rapidito, aquí en este evento de trabajos finales sobre aplicaciones de la derivada a la Ingeniería Agropecuaria entonces, esta imagen la debo de poner, creo que ya la tengo, aunque vamos a ponerla aquí CTRL-C, la ponemos acá en docencia cálculo, en imágenes, creo que ya estaba, ya estaba acá en estos regiones vamos a ponerle una fecha, cambiar nombre, que se realizó hoy 1 de diciembre de 2023 entonces aquí, 1 de diciembre de 2023, en el que se trabajó Python e Ingeniería Agropecuaria y aplicaciones a la Ingeniería Agropecuaria aplicaciones a la Inge Inge a Ingeniería Agropecuaria entonces acá este eventos regiones, cambiar nombre aquí le ponemos Ingeniería Agropecuaria, bueno, .png y esta imagen la ponemos para todos los cuadernos, entonces, y vamos a centrarlos en algunos de las exposiciones que fueron extraordinarias gracias a estos estudiantes de Ingeniería Agropecuaria que le apuestan al aprendizaje del inglés, el aprendizaje de lenguajes de programación como Python, IR y los lenguajes de edición científica como Latex y de trabajo en equipo como Git y también de edición científica y comunicación científica como Markdown y al inglés para la comunicación científica entonces vamos a a ir a la aplicación esta de maximizar el área de un corral que tiene adyacente un granero expuesta por la estudiante Mariana Quiñones de nuestra seccional un trabajo muy bueno en la que ella nos motiva a también hacer una animación en el que se muestre que el razonamiento del ingeniero para diseñar elementos agropecuarios requiere ser sustentado por su intuición y por conceptos como los de función matemática evaluación de funciones el lenguaje Python los cuadernos Júpiter el concepto de derivada y como el derivada cero implica un punto de optimización entonces aquí con respecto a este trabajo de Mariana Quiñones y de muchos de los estudiantes de ingeniería queremos entonces este enriquecerlo ya a partir de lo expuesto por el estudiante este cuaderno de esta aplicación entonces aquí vamos a bajar hasta el título bueno pues el título es maximizar el área pues aquí es el título de esta exposición es maximización del área de un corral que es adyacente adyacente a un río que es adyacente a un río es el ejercicio número 10 del cálculo de Purcell entonces aquí abrimos el texto también que en este curso lo encuentras en los referentes y abres aquí a Purcell y aquí lo encuentras rapidito para poder que cada uno los puedas bajar y aquí ir a aplicaciones de la derivada y aquí ir a donde están esas aplicaciones y aquí nos vamos a la que le tocó a ella en la que ahí aquí en este aquí granero granero bueno aquí es cuando están corrales aledaños a un río aquí está uno control más el ejercicio número 10 aquí le quitamos ya el índice de acá en la parte inferior a parte superior izquierda miren que es acá un granero así el de ella es aledaño no a un río sino a un granero entonces es un corral que nada más tienes que cercarlo en tres de sus cuatro lados del rectángulo que forma ese granero perdón ese corral entonces este es el ejercicio página 174 del Purcell bueno aquí lo tenemos página 174 el cálculo de Purcell aquí vamos a poner y cuál es el objetivo pues en realidad son muchos los objetivos de aprendizaje en este caso uno de ellos en cuanto a la medición es que el ingeniero sepa medir áreas entonces aprender a medir áreas de de regiones regiones poligonales en este caso de una región rectangular en la que sabemos de que el área es base por altura es decir el producto de dos dimensiones de las dos dimensiones del rectángulo o dos de sus lados consecutivos o adyacentes entonces aquí primero aprender a medir regiones poligonales luego en cuanto a ciencia de datos para ingeniería agropecuaria que el aprenda a generar compandas aprender a construir compandas compandas representaciones tabulares de las funciones que son modelo de una situación entonces que aprenda a hacer compandas de python pandas recuerden que es una librería para procesamiento de datos y la otra es que el estudiante aprenda aprenda a hacer visualizaciones aprenda a realizar visualizaciones de funciones con mat plot live y plotly y plotly bueno en realidad también queremos plotly y con la función interact y con la función interact de ipython widgets también de python de python que nos permite construir que nos permite tener deslizadores para gráficos interactivos las que queremos ver como un parámetro al mover un parámetro hace que cambie otro y como es la relación entre un parámetro y otro o entre una variable y otro en este caso de como ver como al mover el ancho del corral podemos ver como cambia su forma y su área como cambia su forma y su área entonces verlo con estas animaciones asociadas a la ciencia de datos en este caso a la visualización de datos y por último utilizar la derivada utilizar la el concepto matemático de derivada utilizar el concepto matemático de derivada en la determinación del punto de optimización de una función cierto el punto de su gráfico donde ella se optimiza entonces para que siempre recuerde que la derivada en cálculo es para optimizar entonces así va con los tres ejes de formación en cálculo que es la medición la ciencia de datos y la matemática o los conceptos de cálculo para ingeniería agropecuaria entonces atendiendo a eso control aquí le ponemos control S grabando en este editor de código llamado Visual Studio Code y aquí le ponemos shift enter para editar esta lista de objetivos entonces en esta diseña de clase pues también vamos a poner posteriormente el cuestionario el establecimiento de requisitos y algunos problemas de aprendizaje por ejemplo vimos algunos es en cuanto a describirle al público eso es una partita describir en una exposición el razonamiento algebraico de deducción de la función objetivo es que como describirlo algebraicamente esa parte nos cuesta nos da dificultad entonces queremos seguir entrenándola con todos los estudiantes de ingeniería para crecer juntos en esta capacidad de presentarle a un auditorio la deducción algebraica es decir con letras de la función modelo la función modelo o representante de la situación en este caso optimizar ya aquí mostramos la secuencia conceptual introductoria de la clase en la que mostramos la situación mostramos que un granero de 80 pies de malla de alambre bueno un granjero tiene 80 pies de malla de alambre con lo cual planea encerrar un corral rectangular a un lado de un establo de 100 pies del arco entonces eso hace que Y no pueda ser mayor a 100 pies es decir que porque el granero ya es de 100 pies entonces esa primera dimensión esa primera condición hace que del gráfico aquí del gráfico la Y no pueda superar a 100 entonces que él pueda de ese planteamiento del problema para la solución que le ponemos una nueva línea le ponemos que para la solución solución del problema ¿y cuál problema? pues el de encontrar las dimensiones cuáles son las dimensiones del corral que tiene mayor área entonces ese problema es el responder a esta pregunta entonces aquí para responder esa pregunta pues empiezas notando de que el que el corral esté al lado de un establo de 100 pies de largo de ahí se infiere que Y el largo del corral no puede superar los 100 pies del largo del establo porque si no el corral quedaría abierto entonces aquí pues el que el corral bueno el establo el que el establo adyacente 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 el establo adyacente al corral tenga un largo de 100 pies permite limita limita la medida de Y de Y es decir del largo del del largo del corral así pues lo escribimos en forma de ecuación es que es que el largo del corral no tiene que ser menor o igual a 100 a 100 es lo máximo que puede ser que puede ser para Y o al largo y que lo puedes escribir de manera verbal estamos escribiendo también de manera verbal invitando a que el estudiante siempre utilice eso de que con TEC para texto verbal dentro de ecuaciones que el largo del corral sea menor o igual L Q que 100 pies entonces aquí le podemos poner hasta las unidades con TEC que 100 pies entonces aquí aquí ya le ponemos de 100 pies entonces y ese el eco nos le ponemos aquí para el vocabulario en inglés bueno pues que para el vocabulario de que debemos de saber que low es bajo o o menor o menor y que igual es igual 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 es igual entonces low igual es menor o igual entonces aquí ponemos la otra que low igual low or igual or igual es menor o igual menor or igual es significa menor o igual entonces que por eso el código latex es leq entonces estamos hoy notamos en la exposición de los estudiantes de que es muy importante el adquirir el inglés para adquirir con facilidad el lenguaje latex y el lenguaje python y el lenguaje r en ciencia de datos entonces que se invita siempre a privilegiar también el inglés en todo momento entonces a toda hora a practicar la pronunciación y adquirir muy buen vocabulario entonces que tenemos que todos ayudarnos en eso y aquí pues para aprender ese vocabulario siempre utilizar las herramientas que más podamos bueno en este caso por ejemplo bucaro que nos permite practicar esa memorización del vocabulario entonces aquí decir bueno pues tenemos tres palabras para en este vocabulario que son low equal y low or equal low que es bajo o menor igual que es igual y low or equal que significa menor o igual entonces así ya lo grabas y aquí compartes y aquí ya le dices para que todo estudiante pueda practicar el el vocabulario entonces vocabulario entonces aquí lo puede escuchar para ayudarse en su aprendizaje es así ya tenemos una parte del problema y hay una que la estudiante antes de aquí vamos para la parte que dio también dificultad entre los estudiantes aquí le damos skate y aquí m para línea markdown m para la línea markdown para convertir la línea de código en una línea markdown y la que es la deducción de la función objetivo y antes ella hizo algo espectacular que fue y si yo no hiciera el proceso matemático sino que lo hiciera de manera intuitiva es decir pues ya sé que el corral lo debo hacer con 80 pies de alambre que tengo entonces pues haga corrales de 80 pies entonces que ella hizo una parte que es muy importante y es cómo explora la manera de ensayo error utilizando utilizando el método de ensayo error cómo como puedo diseñar el corral entonces en ese ensayo error ella nos mostró que puedo hacer un corral si nada más tengo 80 pies de malla uno que mida 20 20 y 40 porque 20 más 20 y 40 me daría los 80 y ver cuál es el área con heces y luego ensayar con otros con 15 15 y 15 y 15 ahí van 30 y 50 de largo o con 10 y 10 y 60 de largo entonces que si uno puede ensayar con un corral de 10 pies de ancho o con 15 o con 20 y ver para cada uno de ellos cuál es el corral que mayor área obtiene manteniendo el hecho de que debe utilizar todos los 80 pies de longitud de cerca que tiene entonces aquí vamos a poner siempre import numpy as np y importamos import mat plot lib punto by plot as plt icon from ipython widgets vamos a importar de esa librería import a interact esta nos permite hacer deslizadores para ver que si mueves el ancho cuál va a ser el área del corral que hagas con el método de ensayo error que nos enseñó hoy Mariana que es excelente entonces que aquí vamos a hacer con todo esto lo que vamos a hacer aquí le ponemos una línea de comentario es decir con numeral para que quede verdecita que que es lo que vamos a hacer hombre pues un deslizador para ver para cada ancho el área el área del corral que puedo obtener y así con el método de ensayo error también maximizar y así con el método de ensayo error también también maximizar el área entonces no solamente utilizando la derivada sino utilizando otros métodos para que él vea que bueno con los que él conoce de su vida cuáles puede utilizar y que ella nos puntualizaba que el ingeniero nos requiere todos para poder sustentar sus diseños ingenieriles entonces que el ingeniero es alguien que hace de manera fundamentada entonces aquí utiliza todos los métodos posibles para hacerlo entonces acá pues después defines una función que grafica corral grafica corral la función que grafica corral con el parámetro que es el ancho y que vamos a empezar en 10 en 10 pies el ancho es x para nosotros pero aquí también lo pones que un comentario en la línea de comentario que el ancho lo estamos denotando con la palabra con la letra algebraicamente lo denotamos con x el ancho del corral verbalmente pues lo describimos como ancho y después de que define esta función recuerda que siempre que vas a definir una función utilizas la la sentencia def el nombre de la función y entre paréntesis le das la variable independiente o variables independientes de ella y luego termina la sentencia en dos puntos aquí no tiene que retornar nada y después aquí devuelves la identación para llamar a la función interact y cuando llame la función interact la debe evaluar en esta función el nombre de la función que tienes y el parámetro que quieres probar y le dices en que rango quieres que se mueva a través de una tupla de python entonces le dices bueno quiero que se mueva de 10 a por ejemplo 25 con incremento de 5 en 5 entonces así él va a probar el corral para 10 15 20 25 y nos va a mostrar para cada uno de esos anchos cuál es el área que puedes obtener entonces así y lo vamos a ver gráficamente entonces aquí nos va a mostrar gráficamente ese corral es decir las personas pueden ver efectivamente de manera animada cómo se puede cómo se puede construir un corral de mayor área entonces aquí eso lo vamos a hacer también gracias a el método de ensayo error que nos proye que idea esa idea de la estudiante estudiante de ingeniería agropecuaria quien mariana quiñones mariana quiñones quiñones hoy fue una feria de ideas muy buenas otros tenían ideas de vamos a a privilegiar el codificar el hacer la codificación en python hacer esto que estoy haciendo yo acá primero del corral pues uno siempre va a graficar la parte del granero entonces un segmento que represente al granero que lo podemos poner como verde para el granero entonces uno dice pues entonces que dice voy a graficar primero el segmento verde que corresponde al granero entonces pone aquí gráfica de segmento verde que corresponde corresponde al granero granero entonces como se hace eso pues para graficar un segmento verde arriba usted dice pues con plt.plot y le plt.plot la anotación de punto plt es para decirles voy a utilizar maplolid y que vas a utilizar maplolid la función plot de trazar y aquí lo pones en el vocabulario y que plot es trazar plot es dibujar o trazar gráficos poligonales o gráficos o gráficos de líneas le llamamos poligonales porque en realidad lo que traza son unos puros segmentos rectilíneos adyacentes o unidos y en ese plot se le dice pues y como vamos a hacer acá pues pensemos de que este es el sistema coordenado en el que aquí vamos a poner aquí esta esquina sea el origen de coordenadas entonces aquí vamos a bueno pues aquí podemos poner fijo bueno que el origen de coordenadas quede aquí mejor entonces ese eje sea el vertical entonces pongámosle aquí que este eje esta parte verde sea el eje x entonces le decimos bueno pues gráfico de 0 0 hasta como máximo eso va a tener 60 esto mide 100 entonces como máximo 100 entonces le decimos ah bueno pues uno de los puntos uno de los puntos 0,0 0,0 en el origen con el punto 100,0 entonces aquí dote que los puntos en el plano son los puntos 0,0 y 100,0 solo que en la primera lista pones las abscisas de esos dos puntos y en la segunda lista pones las ordenadas de los mismos y eso lo vamos a poner verde entonces le ponemos color a partir del parámetro color y le pones en una cadena de caracteres con green entonces así él te va a graficar mire como queda aquí le decimos que vaya al virtual environment Python 3.10 y mire quien los grafica ese segmento verde para el granero que mide como máximo 100 según la situación entonces ahí vamos vamos creando efectivamente esa animación y ya tenemos para ella la parte que representa el granero en una línea verde que mide 100 como máximo como nos lo dijeron en la situación y aquí miren que nos queda el deslizador que se mueve de 10 luego 15 luego 20 luego 25 como lo habíamos planeado es así el lector puede moverlo y lo que queremos es que a medida que vaya moviendo el ancho aquí se le vaya moviendo el corral y aquí en la leyenda nos ponga el área de cada uno de los corrales que se vayan formando para cada uno de los anchos que él elija entonces es una forma animada muy bacana fruto del trabajo de esta excelente estudiante y aquí en el código le pones aquí en el punto suspensivo le pones al final plt.show demostrar el método o función show y aquí ya así eso te libera del código que estaba sobrando por aquí entonces y show es mostrar interact es interactuar entonces aquí lo ponemos también en inglés interact que es interactuar interactuar o relacionarse o vincular vincular y que show show es mostrar show es mostrar hoy veíamos de que era muy importante que uno aprenda todo este vocabulario también también habíamos puesto la palabra title que es título para darle título al gráfico mire como nos va creciendo el vocabulario y la deducción de la función objetivo está en que bueno pues la función objetivo es el principio como el área de un rectángulo es largo por ancho pues entonces aquí le puedes poner pues tec área de rectángulo aquí le pones con tilde a área aquí le ponemos con mayúscula pues bueno no con minúscula área de del rectángulo del corral que eso es igual a pues tec a el ancho que es x por el largo que es y entonces aquí le pones times que en inglés es decir por es times y luego text que es para texto en esta forma matemática por el largo entonces así me queda una función el área en función de dos variables entonces aquí le pones bueno pues aquí la pones algebraicamente aquí fue verbalmente que el área es igual a función de dos variables x y y entonces ponemos a paréntesis x y para decir el área es función de x y y de dos variables y es igual a que a x por y que en latex se escribe simplemente x y se juxtaponen las letras juxtaponer es poner una al lado del otro y así ya tenemos la función objetivo pero como función de dos variables eso es el objetivo porque el objetivo es maximizar el área entonces o sea maximizar la función de área es decir encontrar los x y y que maximizan el área y ya hay una ecuación secundaria que se nos resulta de que el perímetro del corral la cantidad de que la cantidad de la cantidad de de cerca que puede utilizar es de 80 pies nos dijeron que el granjero tiene 80 pies de malla entonces nada más tiene 80 pies de malla como largo entonces así y en ese corral mire que esa malla se gasta en esta partecita esta porción x esta otra porción x más y es decir x más y más x es igual a 80 entonces esa ecuación la pones acá es auxiliar que x más y más x es igual a 80 es decir que 2x más y es igual a 80 lo que permite escribir a y en términos de x lo que permite escribir a y en términos de x es decir que y es igual a 80 menos 2x entonces así al poner a y en términos de x la función de área se puede expresar que era una función de dos variables se puede expresar como función de una sola entonces aquí ponemos ya área como función de una sola igual a x que es el ancho por el largo y que me dio 80 menos x te lo pones como 80 menos 2x entonces así te quedó el área como una función de una sola variable y eso en ciencia de datos es muy importante es decir que cuando quieres un objetivo en este caso maximizar un área y ella es función de dos variables para analizar que valores de las dos variables maximizan el área mejor deja todo el problema en términos de una sola para poder maximizar ya no estudiando a dos ancho y largo sino estudiando solo a uno el ancho sino estudiando solo a uno al ancho entonces que lo que hacemos es hacer una reducción dimensional o disminuir el número de variables independientes predictoras del área entonces que hicimos esa disminución para ahí si crear miren aquí la función objetivo como función de python luego ensayar para que valores puedo ensayar para que el área cambie pero recuerden que que acá pues les bones el dominio el dominio adecuado para x entonces uno dice ah pero como el dominio adecuado para x es que x es mayor o igual que 0 y y también porque son dimensiones de un rectángulo entonces aquí antes de definir esa función objetivo le dices bueno pues estableces el dominio de la función área entonces establecemos el dominio de la función área entonces pues ya va a ser que las dos condiciones desde que x es decir el ancho tiene que ser mayor o igual que 0 y que y también que y la segunda dimensión también tiene que ser y tiene que ser mayor o igual que 0 y eso hace que entonces 80 menos 2x que es y sea mayor o igual que 0 y eso hace que 80 80 menos 2x sea mayor o igual que 0 y de ahí cuando resuelves eso si 80 menos 2x si esta diferencia tiene que ser mayor o igual que 0 entonces tiene que ser que 2x tiene que estar por debajo de 80 entonces que 2x es tiene que estar por debajo de 80 para que una diferencia sea mayor o igual que 0 pues tiene que ser que el minuendo 2x sea que el sustraendo perdón 2x sea menor que el minuendo entonces 2x sea menor o igual que 80 y si el doble de x es menor o igual que 80 es porque x sea menor o igual que 40 entonces que de ahí se infiere que x es menor o igual que 40 entonces el dominio de la función o sea siempre que va a calcular el ancho el debe de revisar podemos poner una condición una condición si el ancho es menor aquí le ponemos menor o igual que 40 entonces entonces calcule entonces retorne ancho igual a y si no no haga nada entonces eso es algo muy bueno porque así la función nada más va a trabajar con anchos menores iguales a 40 dentro del dominio y así la función que vayas a graficar ya sabes que la pones para anchos de 0 hasta 40 aquí aquí también de 35 35 35 y 40 es así ya graficas de una mejor manera y aquí dice bueno pero el ancho del corral necesitamos definirlo aquí nos dice bueno pero hay un error de identación esa identación es que después del líquido condicional también debes dejar cuatro espacios dos tres cuatro y ahora sí entonces ya corres acá entonces mire que la función funciona para la puedes evaluar en cero entonces dices que ahí el área es cero es decir que si el ancho es cero el área es cero y que si el ancho es 10 el área es 600 y que si el ancho es 15 pues el área es de el área es de 150 es decir está creciendo y si es 20 pues el área ya sube a 800 y si es de 25 pues el área ya baja a 350 y si es de 30 pues sigue bajando y si es de 35 pues sigue bajando a 350 el área y si es de 40 otra vez vuelve a cero entonces así uno ve que efectivamente eran 20 donde se maximizaba el área y miren que si le pruebo 50 no me calcula nada porque ese 50 no está dentro del dominio de la función incluso aquí podemos ponerle que un else else una segunda opción y le dice y si no pues diga ese ancho no está dentro del dominio de la función entonces que imprima print el ancho dado no está en el dominio de la función no está en el dominio de la función miren que así ya definida miren que cuando le ponemos en cuenta él dice el ancho dado no está en el dominio de la función y ya así cuando graficas miren que aquí nos da un value error nos dice bueno pues el valor verdadero ah bueno no es ambiguo entonces aquí es porque le da esa parte bueno evaluar él así cuando tienes una función definida con un condicional le da dificultad entonces podemos hacerlo aquí para calcular esa área para esos anchos calculamos las áreas y las áreas van a ser creo una lista de python por comprensión y le digo calcule las áreas de los corrales para el ancho for ancho in anchos entonces aquí le pongo que me genere una lista entonces vaya evaluando de uno en uno entonces él me va a calcular las áreas evaluando la función de área cada uno de los anchos para cada uno de para cada uno de los anchos en el arreglo de anchos que tengo aquí diferente entonces así ya él me genera bien esa montañita y me muestra que efectivamente es en 20 que se maximiza el área y queda 800 que belleza entonces así ya con simple derivamos y él nos dice si es que es en 20 que se hace 0 la derivada entonces que se hace 0 la derivada y entonces así la persona el ingeniero toma la decisión de que debe hacer el corral con ancho de 20 y entonces ya después hay el y aquí pone entonces aquí ponemos la deducción del largo que hace maximizar el el área del corral entonces así recuerdas que el y que el y que tenías arriba era 80 menos el doble de x para que lo puedas calcular entonces decir bueno pues entonces el largo y es 80 80 menos ese y va a ser 80 menos el doble de x que era 20 el 20 es el que hace que se maximice y aquí ya le dices bueno muéstrame ese y me dice ese y tiene que ser 40 por lo tanto las dimensiones del corral deben ser de 20 por 40 para estar seguros de que así se maximiza el área a 800 y así trabaja un ingeniero tomo una decisión al final aquí tomamos la decisión fruto de haber explorado con el método de ensayo error tomo la decisión fruto de con el método de ensayo error con el método de tabulación o representación tabular de la función y representación gráfica del mismo y utilizando el concepto derivado aquí nos faltó el de tabulación entonces aquí el de tabulación nada más le agregamos eso antes del gráfico entonces aquí le vamos a poner bueno aquí se va a poner una línea de código es decir con el y aquí le ponemos representación tabular de la función objetivo objetivo y es porque así en forma tabular el estudiante que nos decía el curso Francisco Ibañez decía así puede observar bien donde se optimiza la función entonces aquí pues como tenemos cómo se hace pues con importando pandas como pd y para eso ya le creas un diccionario un diccionario es una estructura de datos en la que asociado a una clave en este caso los el ancho del corral le puedes dar unos anchos y cuáles son los anchos que quieres probar entonces aquí le dices pues los anchos que yo quiero probar son estos entonces aquí le puedo poner estos de aquí abajo estos anchos yo quiero probar esos entonces aquí le pongo esos anchos y después asociado a otra clave le dices bueno quiero las áreas áreas del corral correspondiente a esos anchos aquí le pones dos puntos y él le va a poner calcular esos anchos esas áreas esas áreas bueno pues aquí lo podemos poner que las calcule digamos acá con este mismo control c y los pegamos acá esa lista de python para que nos las calcule aquí y luego que cree el de ese diccionario aquí le vamos a poner un slash enter le decimos con pd punto data frame le dices que actúe sobre el diccionario o las evaluas en el diccionario para que él cree la tabla es así miren que él genera la tabla y te dice vea para ancho de 0 el área es 0 para ancho de 5 el área crece a 350 para 10 crece a 600 para 15 sigue creciendo a 350 y para 20 crece a 800 pero para cualquier otro valor empieza a bajar por lo tanto es para un ancho de 20 que el área se maximice entonces así él dice mejor dejemos el ancho en 20 porque así se hace mejor el área o mayor mejor o mayor el área muchas gracias entonces así ya les queda completo a partir de lo que Mariana Quiñones y Francisco Ibáñez nos han enriquecido hoy con su trabajo muchas gracias bueno nos falta pues después hacerlo con Plotly en la siguiente video muchísimas gracias